¡Hostia puta que frío hace! La primera vez que fui a un gimnasio llevaba entrenando tres meses y lo poco que sabía era lo que había leído en las revistas de musculación o lo que había leído de algún artículo del Arnold. Pues la primera vez que entré en un gimnasio, según acabé la inscripción, me había tomado mis datos y tal, sin tener ninguna noción de entrenamiento esto es lo que yo tenía, me dijo el tío, se agacha, saca debajo del mostrador un bote enorme de estos de pintura industrial, de estos con los que puedes pintar un pabellón entero pues un bote igual, tío, pues lo que menos le importa en ningún caso es que te vaya a beneficiar o que ni siquiera te los puedas costear o realmente le importa una puta mierda si te van a servir de algo o si ni siquiera tienes noción de lo que es la palabra entrenar yo estoy hablando de que cuando empecé al gimnasio llevaba los tres meses pero tardé unos tres años en empezar a meter piernas a mi rutina de entrenamiento con lo cual estuve como tres años haciendo el gilipollas los suplementos empecé a tomarlos al poco tiempo sin tener realmente noción tampoco de lo que era tener una dieta estructurada ni saber realmente nada de lo que es pues igual que cuando estás compitiendo y tienes que tener cierta estructuración a la hora de comer o ciertas comidas que te benefician más o menos alimentación la suplementación no estoy en contra ni pienso de que sea nada malo solo que no es tan necesaria ni tan imprescindible como se nos ha hecho creer si lo tengo bien, si no lo tengo tampoco pasa nada me interesa más estructurarme a lo largo del día con comida sólida nos ha metido la cabeza de que el suplemento deportivo es algo que tienes que tomar sí o sí si no lo tomas parece que cualquier ejercicio que hayas hecho o cualquier sacrificio va a ser como si hubiera sido al aire le han dicho cuando te levantas tus índices de azúcar en sangre están tan bajos has estado ocho horas en ayuno con lo cual tienes que meter un batido de proteína para que no se degrade sus putos muertos acabas de entrenar tienes 30 minutos que es lo que dura la ventana anabólica después de eso ya se cierra para siempre es como ábrete sésamo, ciérrate sésamo, pero para siempre es decir luego ya da igual lo que tome con el paso del tiempo tuve como referente más que al Arnold, al Frank Sein a partir de empezar a involucrarme ya más en sus ideas empecé lo que era ya más a competir o a centrarme más en otro tipo de entrenamiento más factible realmente pienso que el que te vende suplementos deportivos es como en la película de Mad Max el que la haya visto o la sustancia por la que todo el mundo mata en esa película gasolina entonces pues imagínate que estás con tu coche en el universo de Mad Max y te cruzas con otro y de repente te paras, te crees que te va a decir el tío Toma una tableta de chicles, ¿qué tal te ha ido el día? ¿cómo está tu cabaña? No, lo único que quiere es tu gasolina, necesita tu gasolina pienso que en el mundo del culturismo todo lo que tiene que ver con ello, el fitness bien, y digo bien es de puta madre para mí creo que es el Phil Heat, que es el actual Mr. Olimpia el resto de gente, pues evidentemente como te dice el Phil Heat en algunos de sus vídeos él tiene la suerte de que incluso le patrocinan con pollo, es decir, no se tiene que costear la comida vídeos, muchas opiniones personales de gente cara a cara y realmente en el mundo del culturismo no llegas a sacar lo suficiente ni siquiera para vivir como no puedes vivir de eso, muchos tienen temas de... vamos, muchos tienen tiendas de nutrición deportiva y básicamente es el sustento que tienen y lo que tengan más allá, que no tengo ni idea, ni tienen que darse de comer a ellos mismos porque requiere un gasto muy considerable la mayoría de esta gente que te vende este tipo de suplementos por desgracia muchos de ellos ni siquiera entrenan por lo menos si un tío te está vendiendo algo y tiene nociones de entrenamiento y comparte contigo su sabiduría podría ser comprensible pero mucha de esta gente te vende suplementos deportivos y probablemente el tío tenga más noción de empresario que de entrenador a esta gente le importa tres cojones y tú te estás tomando una proteína sudo los cojones yo lo comparo con una fórmula en matemáticas es como si llega mi profesor de matemáticas de cuando iba al instituto y me empieza a explicar una fórmula y llega y omite cierta parte y me dice, y este es el resultado y le digo yo, bueno voy a ponerme, pongo a hacerla, tal y no me da el mismo resultado digo, es que no me da el resultado, hay algo aquí que no me has explicado y dice, no, no, te tiene que dar ese resultado pues lo mismo pienso con la gente que te promueve a que tomes suplementos deportivos que vas a obtener ciertos resultados cuando de verdad no están siendo tan honestos para darte todas las variables de esa fórmula es decir, no pienso ni digo de que esté mal el que esté haciendo una cosa u otra simplemente que me interesa una puta mierda el que me esté diciendo el hincapié de que tengo que dormir ocho horas que tengo que tomar dos gramos de proteína por kilo de peso o que tengo que comer cada dos, tres horas porque la mayoría de gente no tiene a lo mejor la suerte de dormir ocho horas mucha gente no tiene un sitio donde puede ir a entrenar algunos pues no se pueden costear estar comiendo pechuga de pollo cada tres horas a lo cual alguno bueno, el que algo quiere algo le cuesta si, 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 me parece estupendo que algo quiere algo le cueste pero la idea es que optimices, optimices sus recursos optimices sus recursos optimices sus recursos sus recursos es decir esos putos muertos ¿estas letras, si, 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 si